De verano, de verano, del océano En las profundidades me siento tranquilo Yo nado entre los peces como si fuera uno Navego entre las olas, las llamo con facilidad El viento me acompaña, lleno de felicidad Soy una leyenda, un héroe singular Como una estrella, no dejaré de brillar Puedo relajarme en este paraíso Bajo el cielo azul, estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano El verano, osso de verano El océano Patas en el agua, la brisa en el velo Tumbado en la playa, mi día es un sueño El mar está caliente en este paraíso Bajo el cielo azul, bajo el sol ardiente Estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Estoy enamorado del sol del sol del sol De verano, el sol del sol del sol del sol El océano, en las profundidades Me siento tranquilo Yo nado entre los peces Como si fuera uno Navego entre las olas Las duermo con facilidad El viento me acompaña Estoy lleno de felicidad Soy una leyenda Un héroe singular Como una estrella No dejaré de brillar Puedo relajarme En este paraíso Bajo el cielo azul Estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Estoy enamorado del sol del océano No había conmigo No había conmigo Yo no preguntaba Muchísima No nacuero No nacuero Estoy enamorado del océano No haya instrumento Voy así Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano de felicidad Soy una leyenda Un héroe singular como una estrella No dejaré de brillar Puedo relajarme en ese paraíso Bajo el cielo azul estoy libre y contento Mírame a surfear con pasión El verano vive en mi corazón Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano Osso de verano, osso de verano Estoy enamorado del sol del océano El verano de felicidad El sol del océano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!